Un mapeo de la oferta de programas de educación técnica y formación profesional permitió identificar la gran diversidad e inconsistencias entre los programas y los títulos que otorgan. Dentro de los hallazgos ubicaron diferencias en el rango de horas, programas similares en instituciones con diferentes requisitos de ingreso, distintas titulaciones con el mismo perfil ocupacional, falta de supervisión en infraestructura, instalaciones y equipo, entre otros. La convicción de que a través de la escuela y el colegio, en Costa Rica se consigue movilidad social y progreso. Cada uno de los pueblos de Costa Rica ha querido manifestar reiteradamente esta convicción nacional y ha solicitado que en su seno haya una escuela y un colegio. Esta infraestructura es variada y deberá de ser pensada a lo largo de esta próxima etapa de la educación que iniciamos con la educación, con el sistema educativo del Bicentenario, para que la infraestructura no sea un obstáculo a la educación, sino una posibilidad de realización. El presidente Carlos Alvarado celebró la creación de este documento, pero afirmó que ahora debe empezar a aplicarse. Era esa oferta no solo a la que estábamos conduciendo, o mal conduciendo, a las personas que se educaban, sino también era con esa oferta, y con ese, digámosle llanamente, desorden, que llegaban esas personas con su ilusión, su título, muchas veces sus recursos invertidos, al mercado laboral. Y también eso era lo que tenía que enfrentar el sector privado a la hora de contratar, no tener una claridad de qué es lo que estábamos contratando, qué es lo que estábamos formando como país. Más del 70% de las personas desempleadas se ubican entre 18 y 44 años, con características como primaria completa y secundaria incompleta, perfil que aseguran coincide con quienes están en condición de pobreza.